muy buenas a todos soy albida que os trae una nueva noticia bien pues ni anti que es la que comparte pues la que desarrolla el juego de pokemon go pues el otro día se dio a conocer que los que estarían usando trampas es decir o han recibido un email en el cual pues serían baneados permanentemente del juego si su cuenta sería suspendida permanentemente en el que pues todo lo que habían realizado se perdería para siempre y que para ello pues tendrían que hacerse una nueva cuenta decir y empezar desde cero y por el motivo de poder usar hacks o hacer trampas en el juego pues bien mi antique ha anunciado bueno ha lanzado un comunicado en el cual pues en el que comenta lo siguiente es decir entrenadores luego de analizar muchos reportes sobre hacks en el juego hemos comenzado a tomar acciones en contra de los jugadores que están tomando una ventaja injusta y abusando de pokemon go por lo tanto seguiremos removiendo las cuentas que muestran señales claras de hacks o trampas nuestro objetivo principal con pokemon go es ofrecer una experiencia de juego justa divertida y legítima para todos los jugadores si nuestro sistema determinado que estabas haciendo trampas entonces recibirás un correo estableciendo que tu cuenta ha sido retirada si crees que tu cuenta ha sido removida incorrectamente debes reportarlo ante el centro de asistencia de pokemon go en el cual nos deja un link para poder acceder a ella decir que quiere decir esto pues bien que el sistema va bloqueando las cuentas en el cual pues usa hacks en el cual esto empezó el otro día a enviarse los emails y a bloquearse las cuentas a las personas que están usando hacks pero el sistema se puede confundir es decir si tú puedes recibir el email erróneamente sin usar tu ningún hacks ni nada es decir en vez de enviárselo a la otra persona por lo tanto pues te ponen este email pues para que tú entres que explique la situación y ni anti revise tu caso y por lo tanto pues te desbloqueen la cuenta o te digan pues mira si causa has usado hacks en este momento en el cual es decir y este formular no es para esas personas sino que por ejemplo a ti te han bloqueado la cuenta y a lo mejor tú no has usado hacks entonces tú lo mandas y ellos revisan tu caso es decir y ahí es cuando te dicen si has usado hacks tal día y en tal situación y para tal uso entonces no tienes opciones pero si por lo tanto tú nunca lo has hecho y ellos valoran que tú tampoco lo has hecho ellos te desbloquearían la cuenta así que nada más a decir eso es todo si ya sabes si recibes este email es porque o por un error o porque tu cuenta ha sido hackeada hackeada decir o baneada mejor dicho y por lo tanto pues abajo os dejo la información para que podáis pues poder recurrir ello así que nada más un saludo y hasta luego